Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista a Venevisión, estamos en compañía, tal y como lo habíamos anunciado, de Delsa Solórzano. Ella es diputada del Parlamento Latinoamericano y también es miembro del Comando de Venezuela. Más bien, vamos a hablarla como miembro del Comando de Venezuela. Estamos en cuenta regresiva para las elecciones. Hay muchísima incertidumbre por un nombre de quién va a ser el Presidente de la República en los próximos años. Y también tenemos como referencia de medición lo que son las encuestas. Haciendo revisión de las últimas encuestas, tenemos que consultor es 30 a 11 hasta el miércoles 19. Chávez tiene un 57.2% y Capriles 35.7%. También tenemos que en el IVAT aparece Chávez con 50.3% y Capriles 32.2% y se reparten los indecisos con inclinaciones unos y otros. Chávez sube a 55.4% y Capriles a 35.9%. Estas son algunas de las encuestadoras que tenemos como referencia y dan ambas como ganador al aspirante a la reelección Hugo Chávez. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen desde el Comando de Venezuela al tema de las encuestas? Esas dos encuestadoras que tú acabas de señalar también habían dicho que no íbamos a sacar más de 30 diputados en la Asamblea Nacional y aquí estamos nosotros, donde sacamos 52.7% de los votos y esas mismas encuestadoras apostaban a que no íbamos a sacar más del 45% de los votos. Esas mismas encuestadoras dieron perdido a Enrique Capriles en la gobernación del Estado Miranda y daban ganador abiertamente por más de 20 puntos de ventaja a Diosdado Cabello y ya vemos los resultados. Enrique Capriles con una abrumadora ventaja es el gobernador del Estado Miranda y por supuesto suspendido provisionalmente del ejercicio del cargo porque va a ser presidente de la República de Venezuela. Así que, pues bien, yo no tiendo a confiar en encuestadoras que tradicionalmente se equivocan. Uno no sabe si a propósito o con alguna intención. Hay muchas otras encuestas que dan ganador a Enrique Capriles. Te puedo hablar de Consultores 21, por ejemplo, y de muchas otras, de Greenberg y de muchas otras más. Pero la diferencia acá es que Capriles no hace campaña con las encuestas. Las encuestas son un instrumento para evaluar determinados aspectos de una campaña electoral y por ello, a pesar de estar ganando las encuestas serias, las encuestas que sí han dado resultados cercanos a la realidad, como Consultores 21, repito, y otras muchas más, pues bueno, las encuestas, cuando usted tiene un candidato en campaña en la calle, no hace campaña con las encuestas. Las encuestas son para otra cosa. La verdad era... Precisamente hablando de esa campaña en la calle y dejando un poco de lado las encuestas, uno de los issues claves de la campaña de Enrique Capriles Radosky era la conexión con el pueblo. Y en estos recorridos que han hecho Pueblo por Pueblo, Casa por Casa, ¿cuál es la sensación que ustedes tienen de esta conexión? ¿Se ha logrado esta conexión emocional con los sectores populares? Es impresionante. Mira, te voy a hablar de la gira de este fin de semana. Este fin de semana estuvimos en el estado Carabobo y en el estado Aragua. Y antes veníamos, pues por supuesto, de estados como Munagas, Lara, en fin, toda una gira donde el candidato lleva ya cerca de 300 pueblos recorridos y en estas dos últimas semanas, hoy quedan 13 días para el amanecer, el nuevo amanecer de Venezuela, va a volverle a dar una vuelta completa a Venezuela. Y lo que nosotros hemos visto en esta campaña ha sido una cosa desbordante. Ver al bello pueblo de la Isabelica, en el sur de Valencia, al fin de semana, desbordado para recibir a Enrique Capriles, fue una cosa realmente sorprendente. Estar con él en el páramo merideño, donde mucha gente nos decía, no, ahí todo el mundo es oficialista. Pues no, resulta que el páramo se volcó a la calle a recibir a Enrique Capriles. Y una cosa que para mí ha sido mágica en esta estupenda campaña, en su recorrido por nuestra Venezuela que ha hecho Enrique Capriles, es la palabra de la gente. La gente sale a la calle a decirle, Enrique, Enrique gana por nuestro país, por nuestro futuro, por nuestros hijos, por la unidad de la nación. No hay una palabra de revanchismo, de vamos a freírle las cabezas en aceite a nadie, al contrario, la gente en Venezuela quiere paz, merece paz, merece tranquilidad, merece que nosotros podamos estar unidos, merece que nosotros el 31 de diciembre nos demos un abrazo, toda la familia venezolana sin pensar en el color de nuestra camisa. Y eso es lo que le pide la gente a Capriles, y por eso Capriles va a ser presidente de Venezuela. Hablando un poco del tema de la paz, hay mucha incertidumbre acerca del futuro de los programas sociales, incluso también la idea del paquetazo. Está prevista para esta semana un juicio al programa de gobierno de Enrique Capriles Radonjki, en virtud de unas declaraciones que hiciera el constitucionalista Germán Escarra, donde se cuestionan cuáles son las verdaderas intenciones del candidato Enrique Capriles Radonjki, porque al parecer, según estas versiones de algunos voceros, hay un paquetazo encubierto. Mira, en los países donde funciona la institucionalidad, cuando usted falsifica un documento eso trae consecuencias legales importantes. Hay un documento que fue falsificado por quién sabe qué personero del gobierno, y que lo andan incluso volanteando en las estaciones del metro. Pero resulta que yo creo que ya basta de tratar a los venezolanos como que si fuéramos tontos. El documento de los alineamientos de la mesa de la Unidad Democrática es público, público. Todos los conocemos. Está cargado en la página web de la unidad, unidadvenezuela.org, para los que quieran ver el documento verdadero. Y por lo demás, esos alineamientos del programa de gobierno, que han sido, digamos, profundizados por el equipo del programa de gobierno, con el candidato Enrique Capriles, han sido presentados al país de modo progresivo. Todo lo que dice Capriles es público. Recientemente el último plan que se presentó fue el programa de educación, que para Enrique ha sido fundamental el tema de la educación, la educación como instrumento igualador de nuestra sociedad. Y que además ha sido bandera de todo lo que es su gestión, porque en tan solo tres años y medio logró construir 42 escuelas en Miranda, con un 80% menos del presupuesto que tenía Diosdado Cabello, que fue su predecesor inmediato anterior en la gobernación. De tal modo que todo lo que ha dicho Enrique, su plan de seguridad, un plan de seguridad donde ha dicho que se va a poner al frente de la solución del principal problema que aqueja a los venezolanos. De tal modo que del otro lado lo que vemos es chachara, mentira y gamelote, y un plan que es público, lo pueden descargar en la página web del PSU, donde el eje principal, los cinco ejes principales del gobierno son salvar al mundo, velar por la paz del planeta, en fin, y nos estoy citando a Pinky Cerebro, repito. Eso es el plan de gobierno del presidente candidato a la reelección indefinida. De tal modo que para tapar lo malo del programa de gobierno del oficialismo inventan un plan de gobierno de Capriles que no existe. Y el tema de las misiones que es muy importante. Nosotros estamos profundamente preocupados por las misiones, porque sentimos que Chávez quiere acabar con las misiones. Quiere acabar con las misiones por dos cosas. Uno, porque cada día son más evidentes las peticiones a la gente de que se ponga una camisa roja obligatoriamente para que se beneficiaría un programa social. Y en segundo lugar, pues las misiones no están funcionando. Cuando tú ves que una madre del barrio, y lo digo porque nos reunimos con las madres del barrio en el Estado de Varinas, que te dicen, gano 20 bolívares diarios, y ellas pueden dar fe de eso. Pues bueno, nadie puede vivir con 20 bolívares diarios. Nosotros necesitamos un país donde las misiones sean para todas por igual, y es por ello que Enrique ha presentado un proyecto de ley entre la Asamblea Nacional, que por cierto lo han engavetado, para que usted no vuelva nunca más a depender del color de una camisa para ser merecedor de un programa social. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso quisiera que nos comentara algo. Al estar apalancado en los programas sociales, de alguna forma se dice que están de acuerdo con las misiones. Sí, sin duda alguna. Estamos completamente de acuerdo con las misiones, pero con unas misiones amplias que no sean excluyentes y que lleguen a todo. Se nos está agotando el tiempo, pero antes de cerrar, quisiera que nos dijera brevemente de las actividades de cierre de campaña. Entendemos que va a estar prevista una actividad en la avenida Bolívar. Cuéntenos un poco acerca de esto. Este domingo es el cierre de campaña. Ya desde la vocería oficial del Comando Venezuela se anunciarán los detalles del cierre de campaña en la ciudad de Caracas. ¿Qué va a ser este domingo? Les pedimos a todos que reserven su tiempo para el domingo para que nos acompañen en este maravilloso evento. Pero además, a partir del día de hoy, el candidato presidencial tiene dos cierres de campaña diarios. Hoy vamos a estar en Vargas y en Barinas, y progresivamente se van a anunciar los dos estados diarios que va a recorrer el candidato presidencial para que todos puedan acompañar al huracán del progreso en su camino hacia la silla presidencial. Se nos está agotando el tiempo, pero quisiera que usted nos aclara un tema. El vicepresidente de la República, Elías Agua, mostraba, a pesar de que ya estamos bien cerca de las elecciones, su preocupación por el reconocer los resultados. ¿El Comando Venezuela estaría dispuesto a reconocer los resultados en el caso de una derrota? Pero es que siempre ha sido así. Sí, realmente nosotros mejor preferimos pedirle al gobierno que no utilice las frases de modo manipulado para pretender infundir miedo a la gente. Aquí el único miedo que tenemos que tener es continuar con un gobierno durante 20 años que nos tiene sin luz, que nos tiene sin agua, que nos tiene con una inseguridad bárbara en todo el país, que cuando vemos el noticiero en la mañana realmente nos da temor como madre salir a la calle o permitir que nuestros hijos salgan a la calle. Ese es el único miedo que tenemos que tener. Por lo demás, tradicionalmente nosotros hemos reconocido los resultados de las elecciones, más bien el gobierno que se ha puesto un poco remolón algunas veces. Nosotros ganamos elecciones, perdemos elecciones, ganamos el proceso de referéndum constitucional y pues bueno, luchamos por que se reconociera el resultado. Y perdimos posteriormente la enmienda y lo reconocimos. Manuel Rosales perdió las elecciones e inmediatamente reconoció. Y en el proceso de elecciones parlamentarias, a pesar de que sacamos más votos, tenemos menos diputados y aquí estamos con un reconocimiento absoluto y si no pretendiéramos reconocerlo no nos hubiéramos sometido a la regla del CNE con un acuerdo que, por cierto, fue propuesto por Enrique Capriles, que fue firmado por ambos comandos de campaña y que lamentablemente del otro lado, del otro comando, no se respeta. ¿Va a estar protegido el voto? Va a estar protegido el voto. Tenemos una organización electoral perfecta, tres testigos por cada una de las mesas de votación. Todos nuestros testigos están completamente entrenados para la defensa del voto, para además que podamos recibir inmediatamente el resultado una vez que cierren la mesa. Y lo más importante que yo quisiera que me permitas compartir, el voto es secreto. Tenga usted la plena garantía de que no hay ninguna forma de que nadie conozca por quién usted votó. Solamente Dios y su conciencia lo sabrán. El voto es secreto. Las máquinas de votación no están conectadas a la captahuella. No hay forma que usted después de que pone la huella la gente sepa por quién votó. La captahuella es únicamente para garantizar que no haya voto doble. Así que salga a votar con la garantía de que el voto es secreto. Y usted, amigo funcionario público, que pronto será libre y podrá expresar libremente sus opiniones políticas, póngase la camisa más roja que tenga y salga a votar por Enrique Capriles el 7 de octubre. Bueno, y con la invitación al voto a toda Venezuela despedimos Entrevista Benevisión hoy en compañía de Delsa Solórzano, diputada del Parlamento Latinoamericano y miembro del Comando Venezuela. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy. Gracias a usted. Feliz día.